Miren, no salimos de una y cuando creemos que estamos peor, resulta que no es así. Le voy a contar de esta propuesta que traen los alcaldes metropolitanos entre manos y que ya conocimos, había estado en lo oscurito. Si ya vio lo que tengo aquí a mi espalda, más impuestos y pues sí, parece que por ahí va más impuestos. Ya no vemos lo duro, sino lo tupido. Le platico de esta propuesta de los alcaldes metropolitanos, de esta asociación, la Asociación Metropolitana de Alcaldes, justamente, pues es lo que ocurre con esta propuesta, esta iniciativa que han presentado ante el Congreso del Estado de Nuevo León. Aparecen los nombres de los 11 alcaldes que conforman el área metropolitana. Como usted lo ve, Óscar Alberto Cantú García, José Santiago Preciado Robles, César Adrián Valdés Martínez, Francisco Reinaldo Cienfuegos Martínez, Clara Luz Flores Carrales, Heriberto Treviño Cantú, Adrián Emilio de la Garza Santos, Javier Caballero Gaona, Víctor Osvaldo Fuentes Olís, Mauricio Fernández Garza y Héctor Israel Castillo Olivares, todos los del área metropolitana. Pues, ¿de qué estamos hablando? Fíjese, están proponiendo, quieren que los municipios, están autorizados para el cobro de los derechos derivados de la prestación de este servicio, es decir, de las luminarias en avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, semáforos, parques, jardines, alumbrado ornamental de temporada y otros espacios públicos que requieren. Ese documento que le estoy presentando fue el que le hicieron llegar a los señores diputados en el Congreso. Buscan ejercitar las atribuciones conferidas en la Constitución Estatal para elaborar un esquema tributario que permita a los municipios, ya se imaginará usted, pues, fortalecer su hacienda pública, es decir, cobrar por estos servicios públicos a los habitantes de nuestro Estado, que requieren especialmente el alumbrado público, pues, demanda, dicen, inversiones constantes, mantenimiento y mejora de las nuevas tecnologías limpias de energía, es decir, empieza la justificación ya de los alcaldes en este documento. Se señala también que, pues, el objeto, los sujetos, la base de las formas de pago de los contribuyentes que se benefician por este concepto de la prestación del servicio de alumbrado público, así como los mecanismos idóneos para la tributación y recaudación de este derecho, pues, quieren, pues, prácticamente modificar la Carta Magna y demás disposiciones legales aplicables en materia tributaria, es decir, más impuestos a todos los ciudadanos. Le digo, por si fuera poco, pues, ya nos están buscando recetar más impuestos. Le piden a los diputados que tengan bien aprobar en los términos la presente iniciativa de reforma por adición que se les presenta, ya que, como es de todos conocidos, dicen que ocupan percibir más ingresos por la prestación de los servicios públicos. Hágame usted el favor. Bueno, pues, dicen que ellos buscan, pues, más recursos en pocas palabras. Aparece a detalle los artículos que quieren modificar en la Ley de Ingresos de los Municipios de Nuevo León, el artículo primero, el de Hacienda Pública, relacionado el 15, de manera específica, el de alumbrado público. En la quinta hoja, ya hablamos directamente de que artículos, el 62 bis 1, dice, los habitantes de los municipios están obligados a contribuir, bueno, estamos obligados a contribuir en forma proporcional y equitativa con el gasto público ocasionado por el alumbrado al que se refiere este capítulo. Le digo, apagar el alumbrado nosotros. Bien, otro artículo más que le comparto en pantalla, artículo 62 bis 4. La tarifa doméstica o residencial es la que tiene un consumo menor, a 25 kilowatts. Prácticamente desglosan las tarifas que en unos minutos le comparto de cuánto hablamos. Para darnos una idea, nos empezarían a cobrar de 51 pesos el doméstico o residencial, hasta 876 pesos, hablamos, el servicio extra industrial pesado. Así a detalle, más o menos, es lo que refiere este documento de la AMA, a la cual el equipo de las noticias tuvo acceso el día de hoy. En el supuesto, mire, de que algún contribuyente esté inconforme con la clase de tarifa asignada, pues dicen que van a recibirlos y ver qué se puede hacer. Aparecen en pantalla las firmas. ¿Quiénes firmaron este documento de la Asociación Metropolitana de Alcaldes? Pues usted lo ve, Oscar Alberto Cantú García, presidente municipal de Apodaca. Ojo, el que no firma, usted lo ve a un costado, es José Santiago Preciado Robles, presidente municipal de Cadereyta. Es el único de este grupo de 11 alcaldes que no lo firmó. César Adrián Valdés Martínez de García Bajo, Clara Luz Flores Carrales de Escobedo, y aparece en la siguiente página que le mostramos, Francisco Cienfuegos Martínez, presidente municipal de Guadalupe, Heriberto Treviño Cantú de Juárez, Adrián de la Garza Santos de Monterrey, Javier Caballero Gaona, presidente municipal de Santiago, Víctor Osvaldo Fuentes Solís de San Nicolás, Mauricio Fernández Garza, presidente municipal de San Pedro Garza García. Es decir, todos los alcaldes, y abajo me falta Héctor Israel Castillo Olivares de Santa Catarina, está recibido el 10 de junio, el 10 de junio por parte de la oficialía de partes del Congreso del Estado. Bueno, pues prácticamente ya desmenuzamos esta noche lo que pretenden los alcaldes del área metropolitana. Lo están analizando en el Congreso del Estado, pero ¿qué dicen los diputados al respecto? Platicamos con ellos el día de hoy, hay posturas al respecto. Arturo Salinas del PAN lo ve como inviable, esta propuesta, sin embargo, dijo que es obligación de los legisladores analizar la iniciativa de la Asociación Metropolitana de Alcaldes. También la postura la comparte el Partido del Trabajo, también señalan que se deben buscar otras alternativas para llegarse de recursos, y oiga, no fregarnos más. Perdónenme, pero es la palabra. Escúchelos. Pero nosotros estamos aquí para garantizar primero el derecho de los ciudadanos a que uno sí tenga mejores servicios públicos, pero hay que ver también que la ciudadanía paga ya impuestos, la ciudadanía ya paga un impuesto predial, la ciudadanía ya tiene una manera de contribuir al gasto público de los municipios, pero hay que analizarlo. No se vale que nada más al ciudadano común y corriente se le aplique esta receta. Yo creo que tienen que ser más creativos y tienen que buscar otros espacios. Como bien lo han dicho, hay muchas empresas o hay muchos elementos que pueden ser generadores de recursos para los municipios.